Vale. Me acompañan mis compañeras Cristina Ramos, Laya Tarradas y Ana Pruna, también de COSERVEIS y compañeras en la coordinación del Pacto Europeo por el Clima en la sección estatal. El Pacto aspira a convertirse en un espacio vivo para compartir información, debatir y actuar ante las crisis climáticas. De ahí que organicemos actos como el de hoy para situarnos antes de la COP y justo después de la COP, el día 15 de diciembre, estáis todas invitadas a Madrid en un acto presencial que haremos de cierre un poco de la COP, valoración y a la vez de encuentro de los embajadores por el clima. Embajadores, de los que hoy nos acompaña una representación, tenemos unos 100 en España, hoy están aquí unos cuantos, que son parte esencial del pacto y que difunden, inspiran y apoyan la acción por el clima. Organizando eventos como el Blue Zone Forum, que se organiza en los próximos días, el 29 y el 30 en Cádiz, los que estéis por allí invitados también. Y son personas con diferentes trayectorias de diferentes rincones del Estado comprometidas y que nos merecen todo nuestro respeto, admiración y apoyo. Así que un honor compartir con todas ellas este recorrido del pacto por el clima. Y nada, sin más empezamos la sesión de hoy. Doy paso a mi compañera Cristina, que va a moderar el acto y empezamos hablando de la COP. Muchísimas gracias, Marta. Pues sí, hoy tenemos a Marta Torres, que como habéis visto en el programa, nos va a acompañar hoy haciendo una ponencia sobre la introducción a lo que es la COP 28. Y los grandes temas en los que nos podríamos fijar y enfocar. Y un poco también cómo funcionan las negociaciones por aquellos que no tenéis tanto conocimiento. Y también para abrir un poquito después el posterior debate con los embajadores y las embajadoras. Marta Torres-Gunfaos lleva 17 años con una amplia experiencia trabajando en la mitigación del cambio climático. Y es miembro de diferentes grupos de expertos, tanto para la Generalitat de Cataluña, como para el Parlamento de Cataluña, el Gobierno de España, la ciudad de Barcelona con su ayuntamiento. Y también para el Centro de Energía de la Universidad de Chile. Realmente es una persona con conocimiento sobre la mitigación del cambio climático y hoy va a ser una inspiración para todas nosotras. Adelante, Marta, si quieres empezar con tu ponencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias y muchísimas gracias, por supuesto, a Ecoserveis por pensar en mí, invitar con esta introducción. A ver si puedo estar a la altura y contribuir a la inspiración que necesitaremos todos y todas para entender y darle sentido a esta COP, a lo que pueda estar pasando y a entender también cómo podemos contribuir cada uno de nosotros. Para ello, os voy a compartir la pantalla con una presentación cortita, pero entendiendo que la idea es cada uno de vosotros tendréis diferentes... A darme un segundo... Mientras lo haces, Marta, aprovecho para comentar que si tenéis preguntas las podéis ir coletando en el chat y si no, después también haremos un turno abierto de preguntas que podéis, a través de levantar la mano, ir solicitando vuestra reacción y vuestra participación. Pero si las queréis ir poniendo en el chat también nos ayudará a agilizar. Adelante, Marta, gracias. Perfecto. ¿Podéis confirmarme si veis la pantalla bien? Muy bien, perfecto. Pues como os iba diciendo, en la COP hay muchos temas abiertos, hay muchos temas que se van a discutir y lo que yo intento en la presentación es al menos, bueno, mi perspectiva, la perspectiva de ITRI, y donde trabajo es un think tank en una base en Francia y hemos estado bastante implicados en el desarrollo del Acuerdo de París desde hace años y, bueno, una de las tareas principales de la organización es hacer el seguimiento de las negociaciones. En este sentido, espero que al menos, bueno, estructurar de un poco cuáles vemos que son los temas más importantes, los que menos, y a partir de ahí abrir el debate y pues encantada de poder intentar responder a las dudas que os puede haber surgido después de la presentación. Yo creo, empezando, ¿no?, algo que es como obvio y sí que es verdad que el otro día me comentaban, bueno, pero es verdad que siempre decimos lo mismo. Yo llevo 15 COPs y es verdad que siempre el inicio pues lo vemos más negro, a lo mejor, de lo que pueda ser, pero realmente no es una manera de gestionar las expectativas, pero creo que es muy importante de tener muy claro el contexto en el que cada vez se desarrolla las COPs y, de hecho, vemos que las que han tenido más éxito, pues también había como una coyuntura de muchas cosas que estaban influyendo y no siempre porque eran, digamos, épocas de bonanza o épocas donde no había cosas más positivas, pero que sencillamente las diferentes coyunturas, crisis, etcétera, que pudieran pasar, pues ayudan a crear un relato, ¿no?, que tiene sentido y que está más enfocado. ¿Y qué tenemos este año? Pues como elementos de contorno, esta geopolítica de bloques, hay el multilateralismo en muchas de las negociaciones, en otros ámbitos no están obteniendo los resultados que se esperaban, en todos los temas hay ese posicionamiento entre diferentes bloques, por una parte China, India, Rusia, con todos los del este, etcétera. Tenemos unas guerras donde lo mínimo que podemos decir o acordar es que seguramente la comunidad internacional no ha estado a la altura para poder tener una posición firme al respeto y al contrario, ¿no?, pues todavía están poniendo el dedo a esa geopolítica de bloques que vemos. En muchos países hay una crisis económica que perdura y que no han salido como de la crisis que hablábamos, ¿no?, en los tiempos de COVID, donde tienen en muchos países con un espacio fiscal muy, 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 muy reducido debido a esos altos niveles de endeudamiento y, por lo tanto, viniendo con, bueno, con esa sensación de hay unos que el día a día nos preocupa mucho más que incluso el mañana, aunque, ¿no?, a lo mejor no se diga tan explícitamente, pero con también un poco la desilusión de todos esos relatos que decíamos, bueno, ¿cómo vamos a salir de esa crisis del COVID y cómo ese Green Deal nos va a ayudar a todos y va a ayudar, ¿no?, que haya un crecimiento más inclusivo, etcétera, pues que no ha resultado, no ha dado frutos todavía, ¿no?, y eso pues está en muchos, sobre todo en países, en vías de desarrollo, sobre todo en América Latina, pero también en muchos otros países en Asia. Evidentemente, también en paralelo, ¿no?, esas temperaturas récord, muchos impactos que hemos visto causados directamente por la crisis climática y eso lo hemos visto en el norte, en el sur, en el este, en el oeste y evidentemente pues esto tiene un, una, va dejando una huella, ¿no?, y sobre todo creo que es dos partes, una visualizar la importancia y el coste de no actuar, por otro lado pues también ayuda, digamos, a hacerlo más tangible, ¿no?, lo de no estamos luchando por una crisis climática donde vamos a ver los efectos, ¿no?, a lo lejano, sino que nos afecta al día a día y nos afecta pues a los temas económicos de la actualidad. Normalmente en las COP sabemos que gran parte de lo que vamos a acordar viene definido por lo que se ha logrado a lo largo del año y en particular lo que se ha logrado en estos otros foros y entre ellos siempre el que es importante es el G20 porque de alguna manera es un test de a ver qué tipo de mensajes, qué tipo de consenso se puede llegar con esas grandes economías y es verdad que el G20 que estaba con la presidencia de la India y que terminó, culminó ahora en octubre, tuvo unos logros modestos, ¿no?, se avanzó en ciertas cosas, una de ellas por ejemplo ese objetivo de triplicar la capacidad instalada de energías renovables y por lo tanto vemos son temas que pueden fácilmente saltar en la COP, pero otros temas, por ejemplo, como lo de cortar subsidios para combustibles fósiles que vamos a hablar más adelante o temas de ser más vocales en temas de la eliminación gradual de los combustibles fósiles o de la reforma del sistema financiero global no se logró tanto como hubiéramos esperado y por lo tanto eso ya nos marca también que las expectativas en la COP seguramente son más bajas de lo que nos gustaría ver. Y algo que ya lleva tiempo cociendo y evidentemente esa realidad de decir bueno, estamos negociando la COP, digamos la solución a todo el problema de la crisis climática en un país donde todavía siguen explotando el petróleo y el crudo y encima no, pues tenemos un presidente que bueno, si no hay oficialmente un conflicto de intereses, pero bueno, eso como ciudadanos y como cualquier actor, pues nos hace que haya muchísimas dudas en la integridad de lo que significa esa COP y por qué han puesto esta presidencia con una persona que tiene esos dobles sombreros. Y seguro que vosotros ya habéis visto, ayer salió también publicado en los medios de prensa pues que hubo, hay documentos evidenciando que muchas de las reuniones diplomáticas que se han organizado desde la presidencia pues contienen puntos para favorecer, para crear un flima positivo para poder cerrar acuerdos comerciales que podrían beneficiar a las empresas de la presidencia. Entonces, bueno, no estamos en un momento y esas críticas yo creo y esos leakages son muy buenos porque pues pone a la luz lo que es una realidad, dónde está la presidencia y pone de realidad muchas de las dificultades que ya hemos visto a lo largo del año pues para poder avanzar en la agenda de la COP28. Con eso, un poco, sabéis, la COP tiene de alguna manera una vida por sí sola que viene dada todos los procesos que vamos acordando COP tras COP y que de alguna manera formalizan esos órganos subsidiarios que tienen unas agendas con unos mandatos concretos y después está la presidencia que tiene margen no solamente para decidir cómo organizarlo, esos procesos, pero también cómo de alguna manera introducir nuevos temas y a qué temas quiere darle más importancia si quiere visualizar. En este año la presidencia manda diferentes cartas donde va poniendo de relieve cuál es, digamos, el enfoque que quieren darle a esta COP y hay, creo, para destacar esos cuatro pilares que le llama a la presidencia los Form Paradigm Shifts y es donde de alguna manera la presidencia quiere que nos centremos. El primer punto que tiene que ver con la transición energética, por lo tanto, energía será un tema clave central en esta COP y muy relacionado en mitigación, en lo que podemos hacer para reducir las emisiones y evidentemente esa transición energética encuadrada en que tiene que ser justa, que tiene que ser gradual, tenemos que saber gestionarla bien para que no hayan impactos negativos. Después vamos a ver qué es lo que la presidencia enciende por gestionarla bien, pero este es, digamos, el primer pilar. El segundo es de poner en relieve todos los esfuerzos que se están haciendo para mejorar las finanzas que hay detrás de esta transición y que estas transformaciones del sistema financiero respondan no solamente a las necesidades por la crisis climática, sino también a la necesidad de repensar el modelo en general que tenemos financiero para que responda mejor a las necesidades de los países en el sur. Hay un tercer pilar que es poner todo el tema de naturaleza, biodiversidad, etc. Todos esos enlaces, es decir, no estamos hablando solamente de clima, sino que es clima más todo lo que viene alrededor para entender mejor la relación que tenemos entre humanos y naturaleza, para ponerlo en palabras así como más simples. Pero sí que es verdad que dentro de este pilar que engloba muchísimas cosas, el foco que vemos que le está dando la presidencia, sobre todo es en hablar en temas de sistemas agroalimentarios y temas de salud. Y por último tienen, bueno, este pilar de movilización para que la COP sea inclusiva, donde vamos a ver muchos diálogos, forums, coalitions, donde sobre todo hay muchos eventos centrados en el papel de la juventud, el papel de la educación, el papel de las comunidades indígenas, y bueno, dentro de la presidencia hay una serie de espacios que se le crea para que estos eventos tengan su visibilidad. Esto es un poco como ellos lo plantean. Ahora, haciendo un poco de zoom, ¿no? Este COP viene después de la COP 27, tendremos una 29, una 30, y vamos exactamente en ese proceso que estamos, ¿no? qué es lo que realmente está en juego en esta COP, ¿no? ¿Dónde realmente está aportando en ese mecanismo que tenemos para ir avanzando colectivamente? Y creo que el punto más importante es, de alguna manera, esa credibilidad del Acuerdo de París. Y en breve, aunque no sepamos muchísimo todo lo que hay, pero sí que nos acordamos que en todas las COPs y en las negociaciones del clima, pues conseguimos primero un acuerdo de Kioto, que tenía sus puntos débiles y sus fortalezas, pero básicamente tenía que ver con los esfuerzos que hacíamos desde los países del norte, los países ricos. Entonces intentamos pasar a un acuerdo más universal y un acuerdo donde todos tengan obligaciones. Primero lo intentamos en esa primera fallida en Copenhague, donde por primera vez intentábamos tener un sistema más de abajo arriba que dijera, bueno, todos tenemos que hacer algo y esto es como nos vamos a organizar, ¿no? Y intentamos como distribuir el papel, el pastel, y no funcionó para nada. Y a partir de ahí, al cabo de tres, cuatro años, después de restaurar un poco esa confianza, decir, no, aquí no hay nadie que vaya a imponer a nadie lo que hay que hacer, sino que vamos a encontrar una manera donde sea un acuerdo universal, pero donde cada cual pueda tener su voz y definir un poco cuál va a ser su papel. Y esto es lo que tenemos en el Acuerdo de París en 2015. Claro, desde 2015 a 2023, ahora ya son siete, ocho años, y podríamos decir, bueno, todavía no estamos, lo sabemos con la ciencia, no estamos donde tenemos que estar, los avances son lentos, hay, pero son lentos, por lo tanto, está funcionando, ¿no? Queremos hablar de eliminar combustibles fósiles y no vamos a ser capaces, ¿no?, de tener ahí un headline y un statement que sea realmente firme y categórico, ¿no?, como nos dice la ciencia, por lo tanto, qué es lo que nos está pasando. Y por lo tanto, se va a poner en cuestión si este Acuerdo de París, donde cada país de alguna manera define sus propios esfuerzos, tiene suficiente peso para poder cumplir con el reto que tenemos por delante. Y aquí es donde enlazo con el segundo bullet, que parte de esto es porque sí que es verdad que el Acuerdo de París es fuerte en los procesos y en, digamos, en la instrumentalización y crear el espacio para que todo el mundo se sienta cómodo y todo el mundo se sienta parte de la solución, pero es flojito en cuanto a poder forzar lo que está pasando y es flojito en cuanto a forzar exactamente lo que cada país debería hacer. Pero sí que tiene un mecanismo que de alguna manera está ahí para garantizar que tengamos alguna manera de decirle a cada país que tiene que hacer más. Y ese único mecanismo que tenemos es el balance global, lo que llamamos en inglés el global stocktake. Y es de alguna manera el único mecanismo que tenemos para decir, bueno, si cuando nos reunimos, primero vamos a preguntarle a todos los países lo que pueden hacer cada uno de ellos, si cuando nos reunimos otra vez vemos que no es suficiente con lo que decimos que podemos hacer, ¿qué es lo que no es suficiente? ¿cómo de insuficiente es? ¿y qué necesitamos para los siguientes pasos para que cada país pueda renovar sus acciones y sus compromisos y por lo tanto subir su ambición? Y este momento es lo que pasa en este año, está justo en el medio de, digamos, cada país tiene, hay un ciclo de cinco años, es decir, cada país tenía que entregar sus compromisos y al cabo de cinco años está obligado a entregar una actualización de su compromiso. Y justo en el medio de este camino está la COP28, en este caso, y está este Global Stock Take, que tiene que decir, vale, con lo que hemos hecho hasta ahora no llegamos, ¿qué es lo que necesitamos para llegar? Y a partir de aquí, que cada cual, cada país, sepa lo que tiene que hacer para volver a su país y decirles, oye, colectivamente no estamos llegando, colectivamente entendemos dónde tenemos que apretar más y, por lo tanto, cómo de alguna manera digerimos nosotros esto y cómo, por lo tanto, le damos respuesta y actualizamos nuestros objetivos para que en dos años, que será en 2025, volvemos con un compromiso más ambicioso y ajustado a lo que la ciencia nos dice. Por lo tanto, esto no ha pasado hasta ahora, desde que hemos implementado el Acuerdo de París. Y si de alguna manera es un desastre o un desastre, digamos que llegamos en la COP28 y se dice, no hemos hecho suficiente, bueno, hay que hacer más y nos volvemos, esto sería un fracaso porque ya lo sabíamos que no es suficiente. El tema es qué procesos, qué mecanismos se encienden a partir de ahora para que los países tengan una obligación de tener eso en cuenta y de tenerlo en cuenta de una manera que sea práctica y operativa y que entienden qué es lo que hacemos también diferente a nivel internacional con nuestras finanzas, con nuestro sistema de comercio, con nuestros sistemas de salud para que ellos tengan también argumentos para volver a sus actores a nivel nacional y decirles, no, no, es que todo el mundo está haciendo más, es que además habrá mejores condiciones a nivel internacional para hacer más. Y evidentemente, claro, me diréis, sí, pero es que si en cinco años, si en 2025 aumenta la ambición de sus objetivos, bueno, casi que nos habrá, ¿no?, habremos pasado porque lo que todos sabemos aquí es que la ciencia nos dice que la acción que vamos a hacer en los próximos cinco años es clave, nos va a determinar si llegamos a cumplir con el objetivo del 1,5 o no. Por lo tanto, no es tanto los objetivos nuevos y si hay más ambición en esos objetivos, pero lo que es más importante también es ver que estamos actuando en relación a esos objetivos y que estamos siendo coherentes con esos objetivos. Por lo tanto, mucha del foco es en, bueno, pero qué quiere decir lo que podamos acordar hoy para la acción de mañana y mañana no es en 2025 sino que es el 1 de enero 2024. Mucho foco se verá en temas de transparencia y rendición de cuentas de decir, bueno, hay muchas coaliciones, hay muchas iniciativas, ha habido muchos enuncios estos últimos dos años, pero ¿qué es lo que se está haciendo on the ground? ¿Qué es lo que realmente vemos que está cambiando o no está cambiando? Y por ello también este global stock take, ese balance global, no solamente es para, es importante que los mensajes, no es solamente para informar los nuevos compromisos sino para informar que con esos mecanismos que puedan surgir para 2024 que sean dedicados a la acción, que sean dedicados a responder las necesidades de lo que desde local se dice que se necesita. Solamente, no tengo un reloj delante mío, ¿me podéis ayudar Carmen o Marta de cuánto tiempo me queda? Es la una y media, Marta, es la una y media. Perfecto. Vale, estamos a mitad. Entonces, eso es realmente lo que está en juego si vemos esa perspectiva a largo plazo y entendiendo lo que el Acuerdo de París perseguía y sobre todo antes de, porque si no nos funciona esto, luego sí que podemos empezar a decir, bueno, a lo mejor el Acuerdo de París no nos funciona. Si lo decimos ahora sin haber implementado este mecanismo también nos queda, bueno, vale, podemos decir que no nos sirve pero tampoco lo hemos implementado y qué alternativa tenemos. Entonces, no estoy diciendo que tengamos que nuestra posición al menos concretamente desde IDRI a salvar que decir que el Acuerdo de París está funcionando, no, a lo mejor no, pero vamos a ver qué partes no están funcionando, qué partes no, qué partes hemos implementado ya, qué partes no. Entonces, más concretamente viendo de qué se hablará exactamente, pues como decíamos se hablará muchísimo de ese balance global y es lo que estamos diciendo ahora que es ese mecanismo que nos permite corregir lo que está pasando o lo que no está pasando en la acción y nos permite corregir los objetivos de los países que no están en línea con lo que dice la ciencia. Por lo tanto, ahí ha habido un proceso, bueno, lo vamos a ver, se va a hablar de Global Goals porque de alguna manera esto va a surgir del Global Stock Take pero también con esas ganas de intentar acotar ese pathway que necesitamos a nivel colectivo, ¿no? Y sabemos que las renovables tienen que seguir aumentando muchísimo más, sabemos que había un compromiso del G20 en hacerlo así, sabemos lo que la ciencia nos está diciendo, la Agencia Internacional de la Energía también pues ha salido con un análisis más actualizado de lo que necesitaríamos a nivel global y se va a intentar codificar lo que la ciencia y estos análisis van diciendo dentro de las negociaciones con objetivos concretos en ese paquete energía, ¿no? que pretende tener la presidencia de los Emirates, Emirates, países Emirates. Entonces, tres partes en ese paquete de energía que van a intentar acordar, triplicar la capacidad instalada de los renovables, duplicar eficiencia energética y eliminar los combustibles fósiles, ¿vale? Esas tres patas para un paquete de energía. ¿De qué se va a hablar? de el fondo de pérdidas y daños, perdón, ahí hay una falta autográfica. Como sabéis, este es un tema muy importante y que además juega como de balance con todos estos temas de mitigación. Siempre hay que encontrar en el COP como un balance entre mitigación, adaptación y lo que llamamos Means of Implementation y básicamente esto es, bueno, vamos a poner todos esfuerzos para mitigar, pero como sabemos que ya hay muchas pérdidas, como sabemos que ya estamos teniendo todos esos impactos negativos, realmente necesitamos garantizar que haya fondos para poder ayudar a todos aquellos que están sufriendo los impactos y sobre todo aquellos que no tienen responsabilidad. Entonces, aquí en este punto se ha avanzado muchísimo a nivel técnico y tenemos ya, digamos, los acuerdos básicos que necesitamos para poder tener una decisión política sobre cómo operacionalizar ese fondo que básicamente dice quién va a gestionar el fondo, que en principio va a ser el Banco Mundial, que esto no les gustaba a los países del sur pero que al final pues lo aceptan a lo largo de las negociaciones y vamos a discutir quién tiene que poner dinero en ese fondo. Unos querían que fuera exclusivamente para países ricos que tienen la responsabilidad histórica. Al final esto se ha acordado pues que se va a abrir y que seguramente será voluntario en el sentido de que no hay un plan para estipular quién tiene que poner cuánto sino que se abrirá la puerta a que todo el mundo pueda abrir incluido países como China pero incluso se va a abrir y se va a debatir si por ejemplo empresas petrolieras que siguen explotando recursos deberían contribuir a ese fondo como una manera de formar parte de la solución y aunque creo que se ha acordado bastante o sea que está todo bastante ya resuelto lo que se pueda acordar aquí hasta última hora seguramente no vamos a ver una decisión sobre esto porque va a depender de lo que podamos acordar en mitigación en el punto del paquete de energía y ahí se va a jugar con estas dos cosas y hasta que no estén los dos acordados no va a salir hacia adelante hay otros temas que se van a hablar muchísimo Just Transition Work Program que no va a discutir sobre qué deberíamos hablar en este Work Program a lo largo del año que viene se va a hablar de los 100.000 millones de dólares que los países ricos deberían pagar a los países del sur seguramente se va a confirmar que ese objetivo aunque sea tres años tarde se va a cumplir pero lo que tenemos por delante es ya acordar el nuevo objetivo y cuantificarlo si no son 100.000 millones cuánto va a ser y va a ser importante pero como no hay que terminarlo hoy en esta COP se va a terminar en la siguiente COP pues no vamos a ver nada muy concreto además el foco va a estar más en esa reforma del sistema financiero más que en este objetivo concreto porque sabemos que aunque sean 500.000 millones o 1.000 millones las necesidades de los países están en trillones por lo tanto hay otras cosas más importantes que hay que cambiar que este objetivo concreto aunque sigue siendo importante porque es simbólico porque representa un poco una deuda que los países ricos tienen en frente a los países sur por nuestra responsabilidad histórica y se va a hablar del global goal on adaptation también que presumiblemente pues van a acordar un framework sobre cómo cómo valorar si estamos avanzando colectivamente con adaptación y si tenemos maneras de medir de poder ver exactamente dónde nos estamos llegando si es en finanzas que van a adaptación si es en en temas concretos si son temas de globales de adaptación que son que van más allá de lo que puedan hacer los países etcétera pero es un framework para evaluar cómo avanzamos en adaptación balance ya os he hablado muchísimo del balance global por lo tanto no voy a dar más énfasis pero sólo recordar que estamos hablando este año de este balance global porque finaliza un trabajo que se ha estado haciendo durante más de dos años con miles de submissions de parte de observers de la comunidad académica de los propios países para explicar dónde yo estoy bloqueado por qué no estoy haciendo más qué es lo que necesitaría para ir más allá y de un montón de diálogos y de información etcétera pues se ha llegado a un synthesis report que es importante porque apunta cosas que sobre todo vosotros si si sabéis lo que sabemos lo que la ciencia estamos diciendo que necesitamos enfoques más holísticos necesitamos ¿no? esos enfocamientos también trabajar sector por sector bueno etcétera etcétera pero son cosas que es verdad que el IPCC ya nos lo ya nos lo viene diciendo y están en el informe del IPCC pero lo importante y lo nuevo es que ahora podemos hablar de ello dentro del marco de las negociaciones y esto es único porque las negociaciones y sobre todo si no queremos que estén como que sean dependientes del presidente de turno que podamos tener etcétera necesitan texto oficial en las decisiones oficiales de cosas que que tienen que ver con lo que la ciencia dice para que a partir de ahí una vez lo tenemos en el texto ya nos es mucho más fácil de organizar otros mecanismos de hacer rendición de cuentas de obligar a los países ¿no? a tener en cuenta ciertos temas etcétera que si están en la ciencia nos cuesta más y solo para ejemplificarlo yo creo hace dos años que tuvimos como tres días de negociación en los últimos días de la COP creo que eran Glasgow porque no querían que hiciéramos en el texto oficial de la COP referencia al IPCC referencia solo para decir no deberíamos tener en cuenta lo que el IPCC nos dice ¿no? que era como pues ahora lo que el IPCC nos dice está en gran parte en este Synthesis Report si este Synthesis Report aunque sea en un anexo ¿sabes? se integran negociaciones y si en la decisión del GST hay las conclusiones o algunas de las conclusiones principales en el texto es muy importante pero no no es más en el balance global solo combustibles fósiles porque sí que creo que es importante claro ¿por qué estamos donde estamos? evidentemente sabemos desde hace años que los combustibles fósiles no tienen lugar si queremos cumplir con el uno con el la senda del objetivo del del grado y medio pero hay matices hay países que de alguna manera dicen bueno pero tenemos alternativas para poder tener la energía que necesitamos hay maneras donde podamos gestionar esas emisiones que vienen de los combustibles fósiles por lo tanto los combustibles fósiles en sí podríamos explotarlos si esas emisiones no llegan a la atmósfera y hay tecnologías que nos ayudan a liderar con eso tenemos todas las respuestas en una revolución con energías renovables sabemos si vamos a tener todos los minerales críticos quién tiene el poder de esos minerales nos estamos poniendo en otro paradigma que igualmente puede ser que puede tener impactos negativos pero que también puede que no respondan a las necesidades de seguridad energética que necesitamos en cada uno de los países pero hay muchos matices y hasta que todos los matices no están resueltos o que los países no tienen la sensación de tener respuestas pues no quieren cerrar puertas entonces en la COP de Glasgow COP26 sí que tuvimos este statement de que teníamos que eliminar gradualmente el carbón y algo que surge de aquello también es bueno y por qué solamente hablamos del carbón y sobre todo eso desde países perspectivas de países que son dependientes del carbón que son países emergentes también hay Australia pero sobre todo es una India es una Indonesia es una China es un Sudáfrica por qué solamente hablamos del carbón y no hablamos del gas o del petróleo cuando sabemos que no en países del norte siguen consumiendo y su consumo de gas y de petróleo no ha disminuido incluso cuando han podido en el caso del gas pues se ha seguido no se ha cerrado la puerta a explotar a seguir explotando y por lo tanto es por qué nos cae solamente a nosotros la responsabilidad cuando carbón es lo único que tenemos pero otros siguen utilizando otros combustibles fósiles entonces se habla vale pues tenemos que conseguir que se hable de todos los combustibles fósiles pero eso todavía lo hace más más complicado pero un tema que hay que encararlo y ahí surgen todo de tipo de lenguajes y matices de cómo podemos calificar esa eliminación de los combustibles fósiles con todos los disclaimers y letras pequeñas que todos los países quieren y una palabra que se hablará muchísimo es esta de que no sé si queda clara yo no he encontrado una traducción en castellano ni en catalán ni en nada pero básicamente la diferencia es un tema es decir que vamos a dejar de depender de la economía de los combustibles fósiles y vamos a dejar los combustibles fósiles en el subsuelo sin explotarlos y el otro tema es que vamos a comprometernos a descarbonizar los fósiles o sea vamos a garantizar que los combustibles fósiles no tengan emisiones que acaben en la atmósfera la tecnología principal que tenemos que marca la diferencia en esto es esta de CCUS que es la de capturar y almacenar el CO2 que emitimos al quemar combustibles fósiles y de alguna manera añadiendo están diciendo solo tenemos que eliminar los combustibles fósiles cuyas emisiones no podamos de alguna manera segrestar capturar gestionar o sea que no hay ningún problema con los fósiles en sí mientras podamos gestionar sus emisiones y esta es la diferencia con la palabra innovated lo mismo con los subsidios se hablará de reducir los subsidios a los combustibles fósiles y se va a hablar si solamente tiene que ver con los subsidios eficientes o los ineficientes en el que hemos acordado reducir los ineficientes y eso quiere decir que cuando son subsidios que los gobiernos soberanamente creen que es imprescindible para poder ofrecer una seguridad energética a sus ciudadanos y que puedan pagar sus facturas y no caer en temas de pobreza energética pues que se seguirán esos subsidios mientras no haya una alternativa para poder ayudar a sus ciudadanos en ello y solamente sí que añadía porque me parecía interesante que es verdad que cuando hablamos el foco estará en todas las petrolieras y empresas de combustibles fósiles privadas y sobre todo todas aquellas que representan también los países del Golfo pero seguir recordando que solamente el 13% de la propiedad de toda esa producción y reservas de petróleo y gas que tenemos están a manos de países por lo tanto no es solamente un tema de empresas privadas que tienen sus intereses comerciales pero que es un problema que está mucho más es mucho más público de lo que nos pensamos y por eso también tantas reticencias y tanta dificultad en las negociaciones para avanzar esto lo dejo solamente para que lo tengáis en los slides se ayuda después como para organizarnos más pero solamente a grandes pinceladas los dos o tres primeros días no se sabe exactamente qué es lo que va a pasar cuándo y esto es normal porque van a discutir exactamente cómo organizarse qué working groups qué join groups en cuáles grupos los observers podemos estar en cuáles no y por lo tanto los primeros días definiendo agenda después en primeros días el 1 y 2 de diciembre vienen todos los heads of states donde tienen este segmento de alto nivel donde van a hacer sus declaraciones van a ver muchos anuncios de cada cual viene pues con sus con las medallas que quiere vender y reducir y de alguna manera de ahí sí que vamos cogiendo pistas donde pueden estar las líneas rojas donde algunos países pueden ceder más o menos pero bueno forma parte un poco de sobre todo mostrar en el mundo lo que ellos quieren decir y a veces no tan relacionados con lo que va a pasar en las negociaciones en sí y después casi que en paralelo también a estas negociaciones pues la presidencia tiene ese programa temático que llama y cada día intenta darle pues un tema le asigna un tema concreto para que la mayoría de eventos que pasan alrededor de ese día puedan tener ese foco y es un día pues si vosotros trabajáis en energía o en juventud pues ese día habrá más eventos y los medios también pues estarán más atentos a ese tipo de temas porque es cuando van a haber anuncios sobre estos temas concretos y en general un poco con este programa temático también comentar lo que vamos llamando como las dos COPs de ser muy conscientes de que es verdad que hay lo que pasa dentro de las negociaciones pero cada vez más pues la COP es ese momentum donde hay muchísimas organizaciones muchísimas muchísimos actores y hay muchísimas cosas que pasan en paralelo entonces siempre es importante entender qué es lo que forma parte de las negociaciones y todo el resto y aquí en el resto sí que hay un papel muy importante y en Glasgow ya lo vimos y creo que la presidencia de este año también tiene la misma intención de sacar muchísimas alianzas y coaliciones que vamos a ver pues hay una nueva coalición sobre los países que quieren pues acelerar la penetración de vehículos eléctricos hay alianzas que quieren promover las energías renovables en vistas a producir hidrógeno verde hay muchas muchas de estas yo creo que las seguiremos viendo es importante pero es importante también ponerle su espacio y cada vez más poner el dedo de bueno qué están añadiendo en comparación con lo que hay habrá un proceso para saber si estos serán solamente objetivos o están hablando de temas concretos de acción y crear un poco esa rendición de cuentas en todo lo que vemos para cada vez más pues sea tengamos más más herramientas para poder decir si realmente es humo o estamos avanzando en cosas concretas que realmente le dan una diferencia a esta COP creo que aquí con esto lo dejaría gracias Marta realmente ha sido muy enriquecedor nos has puesto en contexto y ha ayudado mucho a entrar si te parece puedes dejar de compartir muchas gracias y ahora yo creo que has abierto un poco la veda a poder debatir y yo creo que en eso nos pueden ayudar muchísimo los embajadores para los que no sabéis de dónde sale el tema de los embajadores del pacto explicaros un poco que la Unión Europea pone en marcha en el 2020 el pacto europeo por el clima y partiendo del pacto verde de Europa y crea esta como una plataforma para aprender juntos y desarrollar soluciones y crea redes para un cambio real y esto lo hace a través de embajadores por el clima entonces hace como una un llamamiento a una serie de personas que ya de por sí están trabajando y están colaborando para dar a conocer la situación en temas de cambio climático y de ahí pues tenemos hoy a dos personas que ya son veteranas como embajadores que una es Carmen Márquez que ha estado además colaborando como liderando a los embajadores en España desde 2021 y que ella además ha trabajado desde 1987 estuvo en la Comisión Europea y trabajando en políticas públicas y tiene amplio conocimiento sobre la temática y yo creo que nos puede ayudar mucho a ponerle una visión crítica también a todo lo que has comentado Marta y también a una visión de experiencia desde desde el otro lado y bueno darnos unas recomendaciones también en qué poner el ojo en esta COP así que Carmen abre micro y adelante cuando quieras ilustrarnos vale muchas gracias y enhorabuena Marta porque ha sido una presentación muy enriquecedora y muy completa voy a intentar dar unas pinceladas y si me alargo demasiado avisadme porque sé que Tomás no tiene mucho tiempo después o sea que voy a intentar un poco condensar las líneas básicas y tengo que decir que a la COP le debo una cosa y es haber conocido a Tomás Molina en la COP de Glasgow y tuvo la no sé el detalle y la amabilidad de pasearme por toda la zona azul que es un es un conjunto de pabellones de stands que son fascinantes pero que son como un laberinto en el que te puedes perder con mucha facilidad o sea que también un agradecimiento a Tomás por llevarme de la mano en la COP de Glasgow bueno ¿qué es una COP? una COP es una conferencia de las partes y hay que tener en cuenta que hay o sea que no solamente hay COPs de cambio climático hay COPs de muchos temas porque son COPs que se refieren a convenios internacionales las COPs de las que estamos hablando se refieren a las conferencias de las partes del convenio marco de Naciones Unidas sobre cambio climático pero seguro que habéis oído hablar por ejemplo de la COP de Montreal sobre biodiversidad o sea que eso es la primera cuestión a tener en cuenta y entonces bueno pues este convenio data de 1992 la primera COP fue en el 95 entonces más o menos cada año hay una COP y excepto cuando obtuvimos el COVID y entonces en ese tiempo pues no hubo la COP por eso cuando hubo la COP de Glasgow todo el mundo tiene tantas ganas de volver a reunirse de volver un poco a encontrarse yo también yo también quería decir que la COP es un ejemplo las COP de cambio climático son fascinantes son agotadoras pero también son fascinantes porque es que representan son un ejemplo de lo que se llama public diplomacy o sea diplomacia que va más allá de los gobiernos porque implica a muchas entidades empresas ONGs instituciones académicas activistas entonces por eso es un concepto bastante nuevo porque tiene una dimensión de inclusión que es muy importante como os digo es una experiencia fascinante pero agotadora porque en realidad hay dos o tres COP al mismo tiempo porque tienes la COP de las negociaciones que es una COP en la que son los funcionarios de los gobiernos los que llevan un poco las negociaciones para intentar avanzar en cuestiones concretas pero luego también tienes todos los observadores que están acreditados y que tienen también derecho a entrar en lo que se llama la zona azul que es ese espacio en el que tienes todos los actores más importantes y que también tienen medios económicos para pagar su stand por cierto este año España tendrá un pabellón afortunadamente también hay un pabellón de la Unión Europea hay de las internacionales de los grandes países que pueden permitírselo entonces la tercera COP es en realidad la COP en mi opinión de la zona verde o sea de las personas que no tienen acreditación pero que tienen el interés y entonces organizan muchas actividades en ese espacio para el que no hace falta tener acreditación y yo creo que lo que es interesante es que ha habido como desde el punto de vista de la participación de los jóvenes ha habido como una especie como de subida en el ascensor por parte de los jóvenes en primer lugar pues los jóvenes estaban sobre todo en la zona verde no tenían acreditación ahora cada vez más los jóvenes también están en la zona azul como observadores y bueno ya también a llegar a ese nivel de participación que sea en las negociaciones mismas bueno en cuanto a los temas de la COP Marta los ha enumerado muy bien yo también había enumerado unos cuantos uno es el Global Stock Tech que efectivamente es un gran punto en el orden del día de la COP28 porque no todos los años se hace ese tipo de no sé de revisión es un reality check porque está claro que no no es suficiente lo que estamos haciendo y habrá que ver cómo arreglamos la situación pero o sea estamos suspendiendo en grillas generales luego el segundo punto es también un poco mantener la ambición o sea que está está el tema de si mantenemos el objetivo de limitar el aumento de la temperatura a 1,5 grados o si ya empezamos un poco porque eso es lo que está ocurriendo es que en realidad lo estamos ya sobrepasando o sea con nuestros compromisos que se han realizado dentro del convenio de Naciones Unidas vamos a superarlo o sea seguimos manteniendo ese objetivo aunque por ahora esté claro que no lo vamos a respetar o lo mantenemos para así intentar motivar el esfuerzo adicional otro tema importante es el de los combustibles fósiles que Marta ha explicado brillantemente y ahí tenemos la dificultad de que vamos a hablar de un tema en un país que es un gran productor de combustibles fósiles porque claro vamos a tener un contexto en el que si insistimos en lo que hace falta insistir que es en eliminar estos combustibles fósiles a largo plazo y también de forma a medio término vamos a tener una oposición muy fuerte habrá que ver cómo se plantea ese tema cuarto punto es el fondo de pérdidas y daños muy importante para los países más vulnerables y más endeudados más pobres y por último también los recursos financieros para la adaptación que eso también ahí tenemos una otra asignatura que está pendiente porque todavía ese compromiso de llegar a 100.000 millones de dólares para adaptación no se ha no se ha llegado y tenemos que empezar ya a pensar en el próximo compromiso yo también lo que quería un poquitín recalcar es que tenemos una COP28 como todas las COPs que tienen es difícil se plantea un contexto difícil y concretamente eso el desafío más importante es el de restablecer la confianza entre los países estamos también como Marta lo ha dicho en un contexto geopolítico muy complicado con una confrontación creciente entre China y Estados Unidos con conflictos abiertos entre Israel y Hamas en Ucrania y bueno en este contexto llegar a acuerdos internacionales es muy difícil entonces no estamos en el contexto tan positivo como lo fue el de la COP de París la COP21 pero bueno tenemos que seguir intentando fijaos que es que no sabemos ni siquiera dónde va a tener lugar la próxima COP la COP29 y eso es porque hay mucho enfrentamiento por ejemplo Putin ha dicho le tocaría en teoría a un país de Europa del Este pero ya Putin ha dicho que él no quiere una COP en un país de Europa del Este que sea miembro de la Unión Europea y Armenia y Azerbaiyán que también acaban de entrar en un conflicto abierto que es un conflicto que lleva ya muchos años en ebullición pero bueno últimamente llegaron a una guerra más declarada bueno pues Armenia y Azerbaiyán se han bloqueado mutuamente para hacer la próxima COP o sea que el establecer el clima de confianza es un requisito básico también claro otro desafío es como hemos dicho eliminar avanzar la eliminación de los combustibles fósiles pero claro estamos en una COP en los Emiratos Árabes Unidos y veremos concretamente a qué a qué resultado llegamos y luego también quería un poquito hablar de cosas más concretas sobre todo pensando un poquito en los los embajadores que vayamos a participar en la COP porque es bueno también intentar coordinarnos creo que sería muy útil tener la lista de los embajadores del pacto climático europeo que vamos a ir a Dubái porque hay una serie de actividades y por un lado están las actividades organizadas por la Unión Europea y creo que y ayer recibimos un mensaje de la Secretaría del Pacto Climático Europeo en el que nos dicen los eventos a los que estamos invitados entonces bueno yo tengo que decir que como embajadores no tenemos una acreditación automática o sea que cada uno tenemos un poquito que buscarnos la vida para conseguir la acreditación tampoco tenemos así un apoyo muy ningún tipo de apoyo para participar pero sí que están ofreciéndonos la posibilidad de participar en algunas reuniones en las que podemos tener un diálogo con comisarios o editores generales tendremos una reunión de coordinación con todos los embajadores europeos el día 5 de diciembre o sea que si hay algún embajador de los que están escuchando que piensan participar en Dubái eso es una fecha importante luego también deciros que aparte que hay muchísimos side events o sea porque aparte de lo que es el programa oficial hay muchísimas conferencias organizadas por diferentes observadores instituciones y lo que es difícil es elegir un poco los temas que son más interesantes pero que siempre es bueno ver un poquito lo que ofrece la Unión Europea lo que ofrece el pabellón del gobierno español y luego también pues en función de los intereses de cada uno yo también creo que sería importante pensar en el evento post-cop de divulgación que habéis tenido la amabilidad de organizar y creo que sería muy importante darle una dimensión pública y afortunadamente creo que nos orientamos a una reunión presencial en Madrid el 15 de diciembre animo a todos los embajadores que estéis siguiendo el debate a que os inscribáis y yo creo que también sería muy bonito y muy útil tener un debate público y luego también intentar hacer como una especie como de discusión por temas para con el fin un poquito de establecer un documento en el que nosotros también aportemos nuestra visión como embajadores teniendo en cuenta lo que ha ocurrido en la COP28 también una cosa también que quería decir rápidamente y no me quiero hablar mucho más es que hay muchas muchas personas pero para qué sirven las COP porque en realidad es una una gran feria o sea por ejemplo van a ir 70.000 personas en qué queda qué queda de todo esto para qué sirve entonces bueno pues yo creo que sí que sí yo soy una partidaria de las COP y de hecho ha habido una serie de COP que han tenido una importancia fundamental en el progreso para luchar contra el cambio climático la COP en Kioto con el protocolo de Kioto la COP en París con el acuerdo de París la COP de Glasgow en la que también se creó se establecieron bastantes promesas compromisos que otra cosa es lo que se haya cumplido en la realidad de todos esos compromisos y la última COP la de Egipto en la que se creó el fondo de pérdidas y daños hay gente que pique los que pensamos que es una una iniciativa que es positiva pues pensamos que por lo menos es una ocasión para que se reúnan los líderes mundiales y de todos los países de tanto los importantes los grandes como los pequeños los ricos y los pobres también es una un mecanismo que permite acelerar la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y bueno también sirve pues para proteger a los más vulnerables porque si no sería un poco la ley de la selva evidentemente críticas hay muchas por ejemplo pues las emisiones han seguido aumentando por ejemplo en 2022 hemos tenido un récord de emisiones también sirven para que los lobistas y representantes de la industria de combustibles fósiles pues hagan su labor oculta como también vimos reflejado en el artículo que salió ayer pero hay que tener en cuenta que si no tuviéramos las POPS estaríamos todavía peor o sea que si no hubiéramos tenido el acuerdo de París todos los compromisos adicionales que hemos ido haciendo estaríamos hablando de un aumento de 4 grados centígrados en 2100 y hoy con los compromisos estamos en 2,5 que no es suficiente pero bueno sería todavía peor o sea que creo que hay que tener en cuenta que es un mecanismo defectuoso pero por ahora es un mecanismo que hay que intentar apoyar promover y convertir en algo mucho más ambicioso luego también quería hacer un último punto sobre quién va a ir bueno pues vamos a ir unas 70.000 personas de todo el mundo pero bueno pero lo que es curioso es que quién va a ir de los líderes y quiénes no irán por ejemplo el Papa va a estar el rey Carlos III del Reino Unido va a estar no va a estar Xi Jinping ha dicho que no va a ir no va a ir Putin y es posible que también que Biden no vaya o sea que tenemos también como una especie como de fatiga o falta de interés por parte de los grandes países emitores no sé cómo se dice en español y luego también es interesante a nivel de Unión Europea tener en cuenta también un detalle interesante es que bueno hasta ahora hemos tenido la gran suerte de tener a Franz Timmermans que era nuestro antiguo vicepresidente y comisario europeo para el clima que es un negociador muy potente pero en Franz Timmermans como se ha presentado a las elecciones en Holanda que ha perdido pues no estará como comisario europeo como vicepresidente de la comisión o sea que vamos a ver actuar a dos comisarios a Sefcovich y a Hoxtra Hefsefcovich como vicepresidente de la comisión europea encargado de esos temas y Hoxtra como el nuevo comisario europeo para el cambio climático actuar en esta COP28 será interesante ver cómo realizan un poco su papel y ya última reflexión de verdad de verdad es que tenemos una COP en la que España tiene un papel particular y es que España tiene la presidencia del Consejo de la Unión Europea desgraciadamente con todos los problemas de política interna que hemos tenido desde que empezó la presidencia ha sido un empastre pero porque hemos tenido un gobierno en funciones y que ha tenido un poquito que hacer en esos temas pues yo creo que ha hecho un trabajo digno porque tenemos a Teresa Rivera que es una ministra maravillosa pero tenemos una será una interesante ver en qué medida España lidera el esfuerzo de la Unión Europea en estas negociaciones de la COP28 y es todo lo que quería deciros y muchas gracias Muchas gracias Carmen la verdad es que me encanta el toque positivo que le das porque realmente como todo lo que está alrededor de la COP siempre es bastante como que la gente está confadada y desaudada pero también es verdad que lo que dices que cosas positivas y que también al final es una reunión y al menos se debate sobre los temas bueno creo que tanto Marta como tú tenéis ahí bastante esperanza y eso también anima y ahora nos gustaría saber también un poco la opinión y la perspectiva de Tomás Molina que como sabéis es jefe de la televisión catalana como jefe de meteorología de la televisión catalana desde 1987 también es embajador del pacto climático desde 2021 y bueno también es investigador en comunicación científica desde hace muchísimos años adelante Tomás ilustranos gracias pues buenos días a todas y a todos soy Tomás Molina soy hombre del tiempo básicamente y ese sería también mi punto de vista y yo como Carmen gracias también Marta por tu presentación como Carmen yo creo que nuestro papel tiene que ser el de embajadores y que somos los embajadores pues personas que transmitimos un mensaje en general transmitimos el mensaje de a lo que nos hemos comprometido en este caso es el pacto europeo para el clima e intentamos ponerlo fácil o intentamos que las cosas pues que fluyan dentro de una sociedad muy complicada ahora Carmen y también Marta hablaban sobre la COP la COP es enorme enorme en el sentido estricto de la palabra es decir desde que pasas la seguridad hasta que llegas al final de la COP puedes estarte media hora andando o sea que es muy grande muy grande ¿qué significa? pues como decía Carmen está la parte esa de los negociadores está la parte esa que parece una fira de muestras hay otra parte también que le llaman como el agora o el jardín no sé que a veces le van cambiando el nombre que es un sitio donde sentarse allí hacen conferencias hacen debates y todo es descomunal ¿y por qué tiene que ser tan descomunal? ¿os acordáis de la COP de Glasgow que salió mucha polémica porque había habido centenares de aviones allí y había en Glasgow fueron 40.000 después en Charles ahí fueron 45.000 y ahora se habla de 70.000 personas que van a asistir a la conferencia y dices ¿es necesario? lo primero yo creo que es que tenemos que poner las cosas en su sitio o sea somos un mundo que viven 8.000 millones de personas 8.000 millones de personas cuando yo iba a la facultad en el mundo éramos 3.500 millones de personas es decir ahora somos más del doble que en mi carrera profesional yo tengo 60 años 8, 60 años ahora pues desde los 30 hasta los 60 hemos más que doblado la población mundial y eso evidentemente se nota pero también hemos doblado lo que sería la comunidad de vecinos no sé si vosotros tenéis una comunidad en vuestro bloque de pisos y cuando reunís la comunidad y tenéis que decidir una derrama para pintar el patio interior de la escalera llegar a una decisión no siempre es fácil pues el patio de vecinos el patio interior de la escalera de la humanidad es de 8.000 millones de personas para los cuales van a la reunión de la escalera las partes que se llaman que son unas 200 o sea los que van a la reunión los que tienen capacidad para decidir para votar son 200 personas 200 partes pero si de cada país va no sé cuánta gente dura dos semanas como mínimo 10 personas pues solo de representantes de las partes 200 por 10 2.000 personas solo de puros y simples representantes Marta Torres no es una representante sino que es lo que se llama un party of flow es decir una persona que va con la acreditación es del mismo color es de un rosado fuerte ellos por eso no pueden votar solo pueden asesorar a los que votan en este caso ellos de Francia sabéis que Teresa Rivera fue presidenta ejecutiva del IDDR donde trabaja Marta Torres que es quizás uno de los think tanks más grandes más importantes del mundo pues si cada país con ellos lleva no sé 4 o 5 asesores como Marta ya son 4 o 5 por 200 ya son mil más ya son 5.000 personas después está el paquete de personas que son de alto nivel que ha dicho Marta o sea los ministros directores generales altos representantes de los 200 países ahora se lamentaba a Carmen que no va a ir Xi Jinping no va a ir Biden pero en Glasgow si comina el presidente de Estados Unidos claro si viene el presidente de Estados Unidos viene con su avión si o no viene con el Air Force One que no es un avión sino que son dos porque hay dos Air Force Ones que cuando viajan más todo su staff su personal y estas cosas queremos que venga Biden si no viene decimos ostras no hay suficiente implicación pero viene no sé con cuántos aviones él solo el presidente solo probablemente involucre tres o cuatro aviones solo de su staff como presidente de Estados Unidos pero una de las cosas chulísimas de ir a una COP es que tú andas por allí tú yo o sea una persona más o menos normal y a tu lado pues pasa Macron o a tu lado pasa John Kerry pero a tu lado literal o el presidente de Afganistán en mi caso pues yo estuve al lado físico físico de John Kerry o de Macron o de Pakistán bueno y otros presidentes que ni tan solo los conocía pero que estaban allí se produce una mezcolanza curiosa que nos hace preguntarnos ¿queremos que vengan los presidentes de los países? yo creo que la respuesta es sí y entonces ¿el presidente de España va a ir con el Falcon? evidentemente que va a ir con el Falcon no va a ir con un vuelo es muy poco probable que vaya con un vuelo regular ¿no? por lo tanto de 200 países si la mitad va con su avión oficial como mínimo va a haber 100 aviones si van dos veces porque a veces van dos veces o del alto nivel ministerial que muchas veces también vola en el avión oficial del Estado pues ya tenemos 200 como mínimo 200 aviones solo de los representantes de las partes que van a participar ¿verdad? intentar poner las cosas nos gusta no nos gusta no sé pero poner las cosas en su sitio también ayuda a entender y incluso a modelar el mensaje porque si solo hablamos de las cosas malas al final todo es mal 200 aviones de agente que van allí son unos farsantes por ejemplo en la copa esta de este año ¿no? se va a hacer sin duda en el país mayor productor del mundo de petróleo con un presidente de la conferencia que es un ejecutivo de una empresa de petróleo eso no es bueno sin duda no lo es pero al mismo tiempo y ahí yo creo que está la gran maravilla de las cops es que se entiende la complejidad del mundo mira yo entrevisté al ministro de Lituania en la cop 26 en Glasgow y él me decía no te lo vas a creer pero yo soy yo soy ecologista muy ecologista yo no tengo coche en casa no me vas a creer porque tengo el coche de ministro está claro que tengo coche de ministro pero en casa no tengo y yo voy a votar que sí que perduren los subsidios del carbón ¿por qué? pues porque en mi país toda la energía que producimos se produce con carbón tenemos alguna fábrica de producción energética que empieza a ser ya sin carbón pero nuestra producción es sin carbón por lo tanto yo como ministro de mi país no puedo quitar los subsidios porque no puedo y ya está aunque creo que deberíamos pero no puedo y por tanto votaré que no entonces el mundo es complejo es muy complejo la gracia ahora de estas coches es que están integrando como decía Carmen esa complejidad tú vas a la cop y encontrarás pues personas desnudas por la parte de arriba con plumas ¿no? y son representantes de alguna etnia de las tribus americanas de alguna selva ¿no? y esos se manifiestan allí ¿no? se ponen allí se estiran en el suelo hay por ahí los agentes de seguridad de Naciones Unidas pues que controlan que la gente pueda seguir pasando pero hacen una manifestacióncilla dentro de la cop ¿y eso sirve de algo? pues yo creo que sí porque las personas que cruzan por allí ya sean delegados de países como observadores como prensa esa mezcolanza tan descomunal esa complejidad tan compleja porque es la palabra también lo ven y tienes la oportunidad de hablar porque al final allí es como un espacio cerrado que la gente habla entre ellas y eso yo creo que ha hecho un cambio muy notable en las cop un cambio tanto que a pesar de que la cop que la cop de París no sea obligatorio no sea que ponga multas como Kioto pero realmente ha tenido una aceptación descomunal Kioto yo ahora estoy haciendo mi tesis doctoral sobre eso Kioto no llegó a ser efectivo hasta muy tarde es decir tenía unos mecanismos más duros si queréis más comprometidos pero no lo firmó nadie hasta muy 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 adelante y solo al final al final cuando yo expiraba llegó a tener el mismo número de firmantes o de personas de partes que lo habían aceptado que París al año siguiente el acuerdo de París al siguiente año ya tenía 194 signatarios es verdad que es menos agresivo o menos impositivo pero como decía Carmen solo con los NDC y solo con los compromisos que se han tomado parece y esto mirado por si queréis buscar en Climate Tracker que es una ONG pues ya da una horquilla de subida la temperatura entre 1,7 y casi 3 grados yo si me permitís comparto una cosa y con esto ya acabo de meteorólogo y ahora no sé cómo se compacte no sé hacerlo pero ahora está nada compartido te damos permiso un momentito ah vale por eso no lo veo no, no, no tienes un momentito pues ¿qué significa estas cosas? ahora viene el meteorólogo a permitir ¿y dónde está de compartir ahora? ahora tendrías que poder share screen abajo al lado del chat al lado del chat ah sin ahí vale ¿lo estáis viendo ya? vale cuando se habla del futuro ¿lo veis aún? todavía no sí cuando se habla del acuerdo de París y de conseguir 1,5 grados de subida de la temperatura lo digo porque hay una parte que debemos asumir de duelo el duelo es que el cambio climático es inevitable eso es lo primero que nos tenemos que meter en la cabeza y España tiene que pasar un proceso de adaptación muy rápido porque el cambio climático es inevitable ¿hasta dónde llegará el cambio climático y qué significa cuando se hable de esto de las reducciones? pues si veis aquí en la gráfica el verde de abajo esto es según el quinto informe no es en el sexto pero bueno es más o menos lo mismo para que se cumpla un grado y medio para que se cumpla el acuerdo de París son dos grados dos grados si se puede ser un grado y medio la cantidad de dióxido de carbono que tiene que haber en la atmósfera a finales de siglo tiene que estar entre 430 y 480 partes por millón hoy estamos a 420 partes por millón y estamos subiendo de media 2,5 partes por millón si hacéis una suma rápida estamos a 420 más 2,5 por 70 años pues 140 ¿no? más 420 70 años por 2 140 más 70 210 más 420 630 630 ¿vale? ¿sí o no? por tanto en el 2100 estaremos en 630 así un cálculo tonto si queréis pero ya veis que estamos por el de encima ¿eh? estamos en el de 1,7 a 3.2 que está entre 580 y 720 partes por millón por eso se dice ahora que estamos en la senda de los 3 grados de los 2.7 porque si seguimos como estamos ahora pues estaremos en más de 600 partes por millón la parte buena el acuerdo de París ha hecho imposible el our current path que este our current path estaba calculado en el 2014 ¿vale? o sea el a donde íbamos en el 2014 ahora es imposible y eso es bueno porque el llegar a 5 grados ahora no pasará es muy poco probable el 4 grados porque también está en la parte superior de los 700 partes por millón por lo tanto el primero y el segundo peores esos son muy el primero es imposible el segundo es muy improbable y estamos entre París y el de encima eso es bueno es malo como mínimo es para 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 dejar de compartir bueno sí, sí, ya está ya has dejado ¿ahas dejado? vale pues yo creo que tenemos que transmitir no sé si un mensaje positivo pero si un mensaje optimista el mensaje optimista es hay un reto un reto que es intentar llegar a 480 partes por millón antes Marta también lo decía para llegar a 480 partes por millón el acuerdo de París tiene una parte que no se habla mucho que es habéis visto aquella banda debajo que se llama net negative global emissions en el acuerdo de París hay una confianza absoluta en la capacidad tecnológica de la humanidad para que en medios de siglo 2050 2060 se construyan y hagan funcionar un sistema que extraiga dióxido de carbono de la atmósfera ¿vale? esto es una confianza en la tecnología que puede darse o no darse si no se dará estaremos más cerca de los 3 grados y si no podemos estar más cerca de los 2 pero es imposible imposible llegar a los 480 sin extraer dióxido de carbono de la atmósfera y lo último que digo ya es fijaros que ¿cuánto nos falta para llegar a 430 partes por millón si estamos a 420 subiendo a 2,5? España bueno el mundo llegará a 430 partes por millón es decir a la parte de un grado y medio del acuerdo de París en el 2030 2035 ¿vale? y por tanto no estamos hablando de final de siglo hay dos cosas que los embajaderos europeos para el pacto climático para el clima tenemos que traspasar en España la primera es la necesidad urgente de adaptación porque al grado y medio llegaremos el 2030 o el 2035 en España y eso implica temperaturas más altas y menos agua y eso es así nos lo tendremos que comer y gestionar nosotros y para eso hace falta crear un clima de paz o de mínima paz social para que esta necesidad de adaptación se pueda llevar a cabo con el mínimo de peleas posible como en el patio como en la reunión de escalera de un bloque de pisos y lo segundo es que no queremos los tres grados no podemos no queremos los tres grados por tanto cuanto más reduzcamos las emisiones mejor y nos acerquemos más a los dos grados el grado y medio es imposible que se entienda imposible de quedarnos por debajo imposible dos grados está dentro de las posibilidades y ese punto alrededor de los dos grados es el que debemos entre todos trabajar por tanto como embajadores poner un camino para que las personas estamos más abiertas a encontrar pactos y a encontrar soluciones primero para la adaptación y segundo para la reducción muchas gracias Tomás yo no sé si hay preguntas entre los asistentes hay alguien que que quiera hacer alguna pregunta yo que venga sensación o sea que nosotros estamos súper involucrados pero aquí lo que sucede es que los que tienen que decidir pues no lo están tanto entonces nuestra nuestra función aparte de lo que es la concienciación es intentar convencer a los que deben decidir porque convencer a mi vecina no me soluciona nada ¿vale? tengo que tengo que convencer a la gente que vota ¿vale? y entonces no sé si 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 la función de los embajadores también es incidir sobre la gente que vota o sobre la sociedad o sea inicialmente cuando uno se pone como embajador dice que su 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 interacción tiene que ser social pero nosotros cada vez tengo más claro que si nosotros deseamos un cambio real con hacer un cambio social no solucionamos nada sí que se soluciona parcialmente el tema pues del reciclaje que la que la gente sea sea más consciente de ello que hagan acciones más más diarias más sostenibles pero al final los que deciden realmente quién es el que tiene que qué es lo que se tiene que hacer son los que votan en esta cop y yo quisiera saber cuáles nuestras posibilidades para incidir sobre estos que votan sobre todo para los que siempre votan contra natura si me si me permitís la expresión como son países como india como pakistán como china que siempre van contra natura o sea todos abogamos por la sostenibilidad y eso pero ellos no ellos no porque tienen una dependencia y ellos no pues ellos siempre van forzando la marcha atrás entonces no sé cómo cómo veto más esto o sea esta 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 visión mía y realmente donde nosotros se puede hacer una interacción real para que sea realmente una acción que tenga impacto esta es mi gracias mar tomás le responde sí sí estoy de acuerdo contigo pero en la en mi investigación para la tesis doctoral he hecho tres grupos hemos hecho tres grupos de estudio sobre todo sobre la comunicación cómo genera un entorno social y cómo puede eso ayudar a mejorar a la toma de decisiones lo que decías tú a los que votan en glasgow hice 24 entrevistas de alto nivel a ministros delegados pero también a a todas las acreditaciones presentes en la gente del edr también pues a todas las acreditaciones que estaban presentes en la cop y los ministros la parte roja los rojos que son la parte ministerial todos me pidieron lo mismo cuando las entrevistas en todo salía lo mismo que necesitaban un bottom up que necesitaban presión social para tomar decisiones eso es lo que salió de todas las entrevistas que hice que que sin una presión social el mundo de la toma de decisiones gubernamental no le costaba mucho avanzar incluso una alguna de la parte que hice de de investigación fue con hay un grupo de alcaldes que se reúnen siempre por las COPS que son el grupo de los 100 creo que se llama que pues que también toman decisiones como como municipio y entrevistando también alcaldes salía que los que toman decisiones más claras sobre cambio climático en su ciudad para reducir perdían típicamente su mandato en las siguientes elecciones se iban una de ellas que entrevisté fue Kulao y ya ves como ha terminado fuera por muchos motivos sin duda pero también lo dijo el alcalde de París y el alcalde de Londres que hay que vigilar mucho por tanto tenemos que entender que somos este mundo complejo en el que el papel de la sociedad del estado de opinión de la sociedad es muy importante porque los políticos aunque parezca que pueden tomar decisiones la realidad es que no es tan sencillo tomar decisiones desde el mundo de la política con periodos de cuatro años con con muchas cosas que pasan a su alrededor que también son muy complejas por tanto no menospreciemos no menospreciemos el trabajo que hacemos de percepción social porque la percepción social una de las conclusiones de mi investigación va a ser que ¿qué es la información? pues la información tiene dos partes una es la formación informativa es decir que cuando las personas se dicen Endy si empiezan a hablar esas palabras rarísimas que hablaba Marta que nadie ni yo entiendo exactamente qué me está diciendo y eso que lo sigo y yo tengo un nivel de formación alto a muy alto vamos a ver me sabe mal decirlo pero es cierto y yo no lo entiendo imagínate que eso solo explicamos a la sociedad es que no entiende nada entonces hay un nivel de mínimo que le hacemos una percepción social mínima de conocimiento que también está en la función yo creo de los embajadores pero también de las escuelas y de las universidades eso está claro y la segunda es esa información del tiempo real esa percepción de las cosas que están pasando si eso dice ostras que está ostras hasta los tres grados dos estamos ahí vamos a apretar para que o sea si conseguimos pasar ese mensaje yo creo que ayudaremos mucho también a las personas que votan yo quiero añadir algo más y es que cuando Mark cuando has mencionado las personas que deciden en realidad veía que había como dos niveles uno es los países que has mencionado China India que a lo mejor votan en contra de propuestas que son más favorables a la defensa del medio ambiente entonces bueno pues creo que tenemos que ser conscientes de que bueno son países que todavía a lo mejor están China no tanto pero hay países más vulnerables que son víctimas del cambio climático y lo que quieren es avanzar a nivel más de esfuerzos de adaptación sobre recursos financieros de los países más desarrollados porque dicen bueno nosotros no hemos contribuido tanto como vosotros al nivel de emisiones y por lo tanto nos tenéis que ayudar para hacer frente a estas consecuencias del cambio climático que desbordan nuestros presupuestos nacionales entonces bueno pues creo que es importante tener una empatía también hacer la distinción entre los países como China que ya han dejado claramente el club de los países en vías de desarrollo son países emergentes y que son grandes emisores y luego hacer la distinción entre este tipo de países y los países más vulnerables y más pobres pero creo que en todo caso hay que hacer un gran esfuerzo de diplomacia o sea que tenemos que pensar más allá de nuestras fronteras y ser conscientes de que aunque hagamos un esfuerzo enorme a nivel de Barcelona Valencia Madrid a nivel local o a nivel nacional o a nivel europeo no iremos muy lejos si no logramos convencer a personas que tienen de otras culturas y de otros contextos o sea que como decía Tomás estamos en un mundo muy complejo y hay que tomar decisiones teniendo en cuenta todo ese tipo de intereses y luego la cuestión de nuestro papel para un poquito para movilizar a los ciudadanos o para explicar ese desafío de cambio climático y un poco la cuestión un poco de poderes públicos de sociedad civil sector privado y creo que estamos en un contexto en el que los gobiernos también están bastante limitados o sea los políticos actúan como decía Tomás en un contexto más bien corto de diferentes elecciones pero creo que objetivamente los gobiernos nacionales tienen una capacidad limitada de toma de decisión real porque cada vez más hay un contexto económico de globalización en el que a lo mejor las grandes compañías multinacionales tienen un peso enorme y tienen unos fondos muy considerables para poder inclinar la balanza en un sentido o en otro entonces en ese contexto por descontado yo creo que tenemos que tener un papel importante a la hora de movilizar el voto en cualquier elección un voto que sea responsable a nivel de cambio climático y eso intentar hacerlo como pacto de estado que concierne a todos los partidos políticos pero luego también tenemos que ser conscientes que el consumidor hoy en día también tiene un papel importante y que cuando hay unas o sea cuando las grandes empresas multinacionales ven un cambio de opinión pública o una crítica de su comportamiento pues empiezan un poquito a corregir sus actividades de contaminación o de emisión de casos de efecto invernadero y evidentemente evitando el greenwashing que cada vez es más problemático pero que sí tenemos un papel muy importante a la hora de movilizar a los ciudadanos y explicar todo el tráfico de cambio climático con toda su complejidad pero siendo optimistas no siendo demasiado ingenuos pero creo que tenemos que dar un mensaje de optimismo y de esperanza Sí, me cojo a tus palabras y también a las de Carmen y a las de Tomás y Marta sobre que bueno, ahora comentaba aquí Marta en el chat ¿no? Empoderamiento empoderamiento de la ciudadanía pero también empoderamiento de los alcaldes para tener valentía ¿no? de enfrentarse a estas situaciones que a veces les puede jugar el voto ¿no? pero sobre todo mucha sensibilización y mucha divulgación ¿no? que aquí yo creo que embajadores y embajadoras tenéis un papelazo y que yo creo que es lo que estáis haciendo desde hace ya bastante tiempo y que al final es lo que comentabais ¿no? si hablamos en un idioma que no nos pueden entender la ciudadanía no va a poder tener ni el criterio ni la decisión para poder sentirse empoderada a la hora de presionar ¿no? pero bueno creo que habéis sacado matices muy interesantes que nos pueden dar una relatoria muy interesante creo que de esta sesión de hoy vamos a poder también difundirla y que la gente también se la pueda mirar con calma y aprender un poquito de lo que nos supone la COP y cara al día 15 de diciembre en Madrid la idea sería ya pues sobre todo esto que hemos estado hablando hoy poder ver qué conclusiones sacamos que realmente ha sido importante valioso y destacable de esta COP28 y bueno no sé si queréis añadir alguna cosa más Marta o alguien no 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 he ido en el chat porque sé que nos hemos pasado bueno tiempo pero que me parece súper interesante la conversación y gracias a Carmen y a Tomás realmente por también muchas cosas muchas gracias pues si os parece lo podríamos dejar aquí porque sé que tenéis que también iros y daros muchísimas gracias por este debate por estas aclaraciones y seguimos en contacto nos vemos pronto el día 15 de diciembre y nos mantenemos en contacto y alerta de todo lo que pasa en la COP28 buenas tardes a todos gracias gracias Marc puedes decir algo oi? ay perdón Marc si puedes comentar alguna cosa si escoltem ara ja ja pots aturar la grabación la grabación ah d'accord no